Presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, intentaron ingresar al municipio de Tepalcatepec, Michoacán. Según los medios locales, fue alrededor de las 8 horas de este domingo, cuando se reportó el ingreso de un convoy de vehículos del CJNG, a los poblados de La Bocanda, Voladeros y La Estanzuela. Ante esto, las llamadas autodefensas o cárteles unidos, se enfrentaron a balazos contra los sicarios de Jalisco, para evitar que tomaran el control de esos poblados. Al lugar del enfrentamiento, acudieron elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal, con el apoyo de un helicóptero estatal. Al concluir la balacera, los uniformados aseguraron por lo menos tres vehículos, armas largas y equipo táctico. Además, se dijo que tres sicarios de Jalisco, fueron abatidos. Hasta el momento, no hay comunicado oficial sobre estos hechos, y se desconoce la cantidad exacta de lo asegurado. Cabe recordar que el día de ayer, se reportó otro ataque del CJNG, en el poblado de El Aguaje, municipio de Aguililla, donde los sicarios de cárteles unidos, lograron neutralizar una camioneta Raptor, y un camión tipo monstruo. ¡Ay, no mames! Era nomás, era nomás lo que le decomisamos a las canisquillas, eh, un monstruo nomás, un monstruo, ahí nomás, ahí nomás para que vayan y corran. Esa era la Raptor, la famosa Raptor. Güey, viste que ven casi nada. Esa era la Raptor, la famosa Raptor. Güey, viste que ven casi nada. Ahí nomás la Raptor, papá. Ahí quedó la Raptor famosa.